Estimados postulantes, a continuación les voy a mostrar cómo deben realizar el proceso de postulación al concurso de organización de eventos de CTI, grupos de investigación en áreas estratégicas. Aquí, como pueden ver, nos encontramos en la página web del programa Prociencia, que la dirección es prociencia.gov.pe. Esta es la página principal. Y si desean ver los concursos abiertos, pueden hacer clic en este botón de abiertas y las va a dirigir para que puedan ver los concursos abiertos actualmente, a los cuales pueden postular. O también lo pueden hacer por medio de los banners rotativos que figuran aquí. Vamos a buscar, ¿no? Y aquí vemos que nos aparece el banner de organización de eventos de CTI, grupos de investigación en áreas estratégicas. Podemos hacer clic en este banner y vemos que nos lleva de manera inmediata a la página web del concurso, ¿no? Aquí tenemos la pestaña de Infórmate Más, en la cual podemos ver algunos datos generales, bastante generales en realidad. Tenemos a continuación la pestaña de bases, en las cuales se pueden descargar las bases modificadas y los anexos modificados para que los puedan leer a detalle. También pueden encontrar aquí los anexos editables que se tienen que presentar como parte de los documentos de postulación. Acá tenemos las bases modificadas que tienen que leer completamente y tenemos también los anexos modificados. La lectura de ambos documentos es obligatoria porque ambos contienen información que necesitan para poder preparar su postulación. Y si hacemos clic aquí en descargar documento, tenemos el anexo 2, ¿no? Que es uno de los editables, por ejemplo, que van a tener que completar, ¿no? Lo pueden descargar y acá van a poder completar la información que corresponde a su postulación. También tenemos lo que es la cartilla de elegibilidad, ¿no? Y la cartilla de evaluación, acá pueden verificar todos los requisitos de elegibilidad que se necesitan para la postulación. Y también tenemos la cartilla de evaluación. No, la vamos a abrir en otra pestaña. Y acá tenemos algunos datos que les sirven de orientación a los postulantes, ¿no? Para que sepan qué es lo que van a tener en consideración los evaluadores. Por ejemplo, acá podemos ver los criterios de ponderación del criterio, los aspectos que se evalúan, cuáles son las referencias para los evaluadores y la escala de calificación. ¿No? Aquí vamos a volver a la pestaña. Finalmente tenemos la pestaña de postulación. Aquí se va a subir este videotutorial para que les sirva de orientación sobre cómo es que deben completar su propuesta. Y tenemos el botón de postula aquí. En caso de que no cuenten con un usuario de CTI Vitae, pueden hacer clic en el botón de inscríbete en CTI Vitae. Y en este lado derecho, en la parte superior, está la sección de iniciar sesión. Y si no tienen cuenta, aquí pueden ingresar en regístrate ahora para que puedan hacer su registro en el CTI Vitae, con el documento que tengan. Puede ser un DNI, pasaporte, carnet de extranjería, etcétera. Y también pueden ingresar aquí para que actualicen la información de su CTI Vitae, que es obligatorio. Nosotros vamos a ingresar en este momento en el botón postula aquí, en la cual van a hacer clic en iniciar sesión en CTI Vitae. Y van a ingresar aquí con el documento de identidad con el cual han registrado su usuario en el CTI Vitae. Y esta cuenta, el CTI Vitae, tiene que contar con la información actualizada de ustedes. Aceptamos acá el acceso a nuestra información. Y les comentaba que tienen que tener la información actualizada para que puedan cumplir con los requisitos. Y se puedan verificar en el momento del envío de la propuesta. En la estructura que tenemos acá de la plataforma de postulación, tenemos aquí la hora de sistema. Tenemos aquí un contador que nos indica cuánto tiempo falta para el cierre. Yo les recomiendo que no esperen al último segundo para el cierre, porque el proceso de validación de la plataforma puede tardar algunos minutos. Lo vamos a ver ahora. Sin embargo, esta propuesta que nosotros estamos subiendo en estos momentos para el video tutorial es solamente con fines didácticos. Por lo tanto, es mínimo el contenido que se ha colocado. En el caso de ustedes que van a colocar la propuesta completas, el proceso del envío puede tardar un poco más. Tenemos aquí el botón de guardar, que nos permite guardar la sesión conforme vamos avanzando. No es necesario que ingresen toda la información de su propuesta en un solo envío, en un solo ingreso para la plataforma. Pueden ingresar hoy día, ir avanzando un poco. Mañana van avanzando otro poco, van corrigiendo. Pueden hacer correcciones. Pueden ir completando por partes hasta que lleguen a completar todo. Acá este es el botón de vista previa para que puedan ver su propuesta. Tenemos el botón de cerrar sesión y aquí tenemos un gráfico que nos indica el avance de nuestra postulación. Una vez que recién, que este gráfico llegue al 100%, ahí es donde van a poder ver el botón de enviar. Ojo, la plataforma tiene las validaciones que se señalan en las bases y los anexos del concurso. Por eso es importante la lectura de ambos documentos y el hecho de que tengan todos los campos completos no significa que van a llegar al 100%, sino es que tengan los campos completos y las validaciones estén correctas. Vamos a continuar. Aquí tenemos la pestaña de indicaciones, que es muy importante también que la lean porque les dan detalle con respecto al proceso de postulación. Y tenemos finalmente una declaración jurada en la cual nosotros declaramos, valga la redundancia, haber leído, conocido, entendido las bases del presente concurso y declaramos también que cumplimos con todos los requisitos de elegibilidad indicados en las bases y estamos de acuerdo con los términos y condiciones de la convocatoria, por lo que nos sometemos íntegramente a lo expuesto en sus condiciones. Después tenemos la pestaña de información general. Nosotros, para que este video no sea tan largo, hemos ido completando la mayoría de los campos. Acá ustedes van a colocar el título de la propuesta. Como pueden ver, aparecen textos de ayuda en algunos campos. Estos les van a servir para que puedan completar su propuesta de la mejor forma posible. Después tenemos acá el campo del resumen publicable, el campo de las áreas estratégicas, en la cual ustedes van a seleccionar el área correspondiente a la propuesta de evento que van a enviar. Vamos a colocar seguridad alimentaria. Nuevamente les recalco, la información que nosotros estamos colocando aquí es netamente didáctica, es referencial, no es para que ustedes coloquen la información que nosotros estamos ingresando en su propuesta. Esta es la pestaña de la entidad solicitante. Vamos a ingresar en esta de acá. Como saben, es una sola entidad solicitante en la que se puede presentar y de acuerdo a lo que se señala en las bases, puede ser o un instituto público de investigación o universidades públicas o privadas que se encuentren licenciadas por la SUNEDU. Si nosotros seleccionamos a las universidades, podemos completar aquí el número de RUC de la entidad con la cual vamos a postular. O si nosotros elegimos a los institutos públicos de investigación, el sistema nos muestra la lista de los IPIs habilitados para postulación. En este caso, el ejemplo que nosotros estamos haciendo lo estamos colocando con el INS. Una vez que ustedes indiquen la institución, lo voy a cambiar por el momento para que vean, los campos en gris son extraídos de manera automática de la SUNEDU. De la misma forma, si ustedes colocan acá un RUC de una universidad, al momento que coloquen Buscar RUC, el sistema extraerá la información de la SUNEDU. Completan los campos, incluyendo la región, la dependencia, la idoneidad de la entidad solicitante, los beneficios esperados, el anexo de la carta de presentación y compromiso. Vamos a hacer clic en Guardar. Y a continuación, vamos a pasar a la pestaña de Recursos Humanos. Aquí se va a colocar la información del equipo. Tenemos los datos del responsable técnico. Como les mencioné, los campos en gris se extraen de manera automática del CTI VITAE. Y aquí ustedes van a completar la información correspondiente a cada una de las áreas, a cada uno de los campos que se solicitan. La declaración jurada del responsable técnico. Tenemos acá la sección de proyectos y o publicaciones relacionadas a la temática de la propuesta. Esto se refiere a la propuesta del evento. Y tal como se señala en el numeral 2.3 de conformación del equipo de las bases, uno de los requisitos que se señala para el responsable técnico es haber liderado o estar liderando, participado o estar participando en un mínimo de tres proyectos de investigación con financiamiento concursable y o en su defecto contar con al menos tres artículos originales publicados en revistas Q1 o Q2 indizadas en Scopus o Web of Science en los últimos tres años. Por lo que aquí vemos que nosotros hemos completado hasta el momento un artículo y un proyecto. Tal como se señala, puede ser una combinación de ambos. Es decir, dos artículos y un proyecto, dos proyectos, un artículo o tres artículos o tres proyectos son los que ustedes consideren de relevancia para la propuesta. También hemos ido avanzando con la información del co-investigador. Hemos colocado a uno. En estos momentos vamos a hacer clic en guardar. Y aquí vemos que nos aparece la información que falta completar. Nos señala, en el caso del responsable técnico, debe contar con al menos tres unidades entre artículos y o proyectos que se refiere a este campo. Y como mínimo se esperan tres ponentes extranjeros. Y nos falta completar otros datos que vamos a ir viendo conforme vamos completando la propuesta. Vamos a colocar en este momento aquí un artículo más. No, un artículo. Vamos a colocar acá, por ejemplo. Y acá se coloca cuál es el rol que ha tenido. ¿No es decir, ha sido primer autor, segundo autor, autor senior u otro? Vamos a colocar en este caso que hubiera sido como primer autor. Y al hacer clic en guardar, vemos que ya no nos pide este campo. Y nos señala más bien que como mínimo se esperan dos co-investigadores. Esto es, como pueden ver, acorde a lo señalado en las bases. Vamos a completar a un co-investigador más. No, pero en este caso, la nacionalidad peruana, la dependencia. Tiene que ir la información que se ha colocado respectivo a la entidad solicitante. Vamos a colocar a ver su DNI. Hacemos clic en CTI Vitae para que el sistema busque la información del CTI Vitae. Y vemos que extrae todos los campos en gris. Nosotros vamos a completar el resto de la información necesaria. La dedicación al proyecto. Y aquí van a detallar la función que va a realizar en la propuesta. Y aquí tenemos, hemos ido avanzando, como les mencionaba, con información de dos ponentes extranjeros. Vamos a colocar al tercer ponente, que la plataforma misma no se estaba colocando. Aquí ustedes van a colocar la entidad a la que pertenece el ponente. Van a indicar el país en el que elabora. La dependencia, eso quiere decir a qué área pertenece el ponente. Si es de repente facultad, laboratorio, para que se sepa cuál es el área que desarrolla. La información correspondiente. Aquí van a colocar sus nombres completos. El apellido materno es opcional, ya que, como sabemos, en muchos países no suelen usar entre los documentos de identidad el apellido materno. Por lo tanto, no es obligatorio que lo coloquen. Aquí van a colocar su correo. El correo del ponente. El país de residencia. El grado académico que cuenta el ponente. Lo que nosotros queremos buscar es que traigan a las personas que sean más expertas en las temáticas que van a ser presentadas durante el evento. Entonces, es importante que traten de tener eso en consideración. La disciplina, ¿no? Función en la propuesta presentada, ¿no? Aquí van a detallar también esa información. Y aquí nos pregunta si se va a adjuntar la información del CV del ponente por medio del enlace de Orsic. Si ustedes indican el enlace de Orsic, se abre un campo para que puedan colocar el link. O si es por medio de un archivo adjunto, se abre un campo para que puedan adjuntar el CV. Entonces, vamos a suponer acá, ¿no? Que es por medio del enlace Orsic. Ustedes van a colocar acá la información. Y finalmente se tiene que subir la carta de compromiso del ponente, ¿no? Para poder completar su postulación. El formato de la carta de compromiso es libre, pero sí deben tener en consideración la información que se solicita en las bases, ¿no? Está en la sección de documentos de postulación. Aquí nosotros estamos cumpliendo con la conformación mínima, ¿no? De los tres ponentes que residan y laboren en el extranjero que se solicita. Y a continuación vamos a ir a la pestaña de propuesta del evento. Aquí nos falta completar, ¿no? El sistema extrae de manera automática el título de la propuesta de evento de la pestaña de información general. Aquí vamos a colocar cuál es el tipo de evento que se va a hacer. Supongamos que es un seminario. Completan los campos que se señalan, ¿no? Los objetivos, el público objetivo, a quién está dirigido. Y aquí se va a colocar la duración del evento en días. Vamos a suponer que son cuatro días con jornadas de ocho horas, ¿no? Y tenemos que señalar en qué mes del año se planifica la realización del evento. Vamos a suponer que es en el mes de julio. Aquí van a detallar las actividades que se realizarán durante el evento, como por ejemplo, conferencias, sesiones. Aquí van a colocar cada una de las actividades y detallar de qué se tratará. Y finalmente tenemos la sección de los resultados esperados. Que tal como se señala en las bases, se deben obtener al finalizar la ejecución. Aquí en las bases podemos ver, ¿no? En la sección de los resultados esperados, acá dicen, ¿no? Deben estar incluidos en el plan operativo y deben ser alcanzados al finalizar su ejecución. No deben presentar ninguno de los resultados que se señalan aquí al momento de la postulación. Aclaro eso porque hemos recibido consultas que nos decían, ¿no? Tenemos que presentar el perfil de proyecto, ¿no? Sin embargo, el perfil de proyecto de I+, D+, I es uno de los resultados esperados que se esperan obtener al finalizar la ejecución. Es después de realizar el evento y todo, ya al momento de rendir las cuentas y de presentar los resultados. Ahí es en donde recién se tiene que presentar el perfil del proyecto de I+, D+, I elaborado en forma colaborativa entre los grupos, ¿no? Y lo que se busca de eso es por lo menos uno, ¿no? Esto es al finalizar la ejecución. La participación de reconocidos ponentes que residan y laboran en el extranjero o en una región diferente a la de la entidad solicitante, ¿no? Por lo menos la publicación, una publicación física o virtual del libro de resúmenes, proceedings o conference paper, ¿no? El perfil de proyecto de I+, D+, I y la conformación o fortalecimiento de redes de investigación evidenciado a través de alianzas estratégicas o cartas de intención. Vamos a hacer clic en guardar. Y acá en la plataforma ya nos llama la atención, ¿no? Respecto a que al menos tres participantes en los resultados esperados, ¿no? Como ponentes, ¿no? Porque las mismas bases señalan que por lo menos se debe contar con tres ponentes extranjeros que residan y laboren fuera del país, ¿no? Tres ponentes que residan y laboren en el extranjero. Por lo tanto, la meta mínima en cuanto a la participación de los ponentes tiene que ser tres, contando con ellos tres. Y a continuación vamos a continuar con la sección del presupuesto, ¿no? Aquí se va a colocar el incentivo monetario que correspondería al responsable técnico y a los co-investigadores. Vamos a suponer, ¿no? No que vamos a considerar. Y esto es por única vez porque no es el incentivo que se va a recibir sería al finalizar el evento. No es algo que ustedes van a tener como en un proyecto que se van presentando entregables conforme se van trabajando los hitos, ¿no? Esto, el resultado final es el evento y al finalizar es que se puede considerar el pago del incentivo. Por lo tanto, es por única vez, ¿no? Entonces, acá se coloca uno. Y vamos a colocar de repente, ¿no? Los montos que nosotros estamos colocando también aquí son netamente referenciales, como les había indicado. Tenemos acá en la sección del resumen por partida los porcentajes acorde a lo señalado en las bases, ¿no? Por lo tanto, acá el sistema nos avisa cuando no se cumple. Si yo hago clic en guardar acá, me sale un mensaje, ¿no? Que la partida de recursos humanos supera el 12% del aporte de prociencia. Estas son las validaciones que yo les mencionaba, ¿no? Hasta que no se cumplen con las validaciones, nosotros podemos tener todos los campos completos, pero no vamos a llegar al 100%. Los pasajes y viáticos, aquí por ejemplo, vamos a señalar pasajes, ¿no? Que es de origen a destino, ida y vuelta, ponente, y acá van a colocar para saber, ¿no? A quién corresponde cada uno de los gastos, ¿no? Y del ponente uno que ustedes han señalado acá, ¿no? Lo van a colocar acá, ¿no? Para que el presupuesto sea claro y tenga información precisa. Ustedes van a colocar en realidad el nombre correspondiente al ponente, ¿no? Nombre del ponente uno, supongamos, ¿no? Aquí vamos a tener también los datos, ¿no? Probablemente el pasaje del ponente dos, y así van a ir completando ustedes la información correspondiente. Aquí vamos a tener los viáticos del ponente uno. Aquí vamos a colocar la unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, en este caso es unidad porque es por pasajes, ¿no? El costo, vamos a suponer, ¿no? Que de repente el costo, los montos que nosotros estamos colocando aquí, como les digo, son netamente referenciales. No, unidad de medida acá sería probablemente en días, ¿no? El viático, aquí de repente cuánto es lo que corresponde. De repente viene por ocho días. No, el pasaje también del otro ponente, ¿no? Los pasajes se miden por unidad. En el más lejos. No, y así sucesivamente van a ir completando la información. En caso de que cuenten con ponentes nacionales, ¿no? Que la base también señala, ¿no? Pues se puede contar con ponentes nacionales. Acá si nosotros hacemos clic en guardar, no nos manda una alerta con respecto a los ponentes nacionales porque no es obligatorio. Sin embargo, en los resultados se señalan, ¿no? Que pueden contar con ponentes que residan o laboren en otras regiones del, en una región distinta a la de la entidad solicitante. Por lo tanto, aquí vamos a indicar, ¿no? Por ejemplo, un ponente, ¿no? De una universidad peruana, supongamos, o un instituto, una empresa. Lo que consideren en base a la temática del evento. De lo que se trata es de que puedan traer a los expertos en las temáticas que van a ser presentadas, ¿no? Aquí van a colocar el área, ¿no? A la que pertenece. O la dependencia. El tipo del documento, ¿no? Va a ser un DNI. El número del documento. O quizás puede ser también un carnet de extranjería, ¿no? Un extranjero que resida en nuestro país. Vamos a colocar acá un nombre. Acá se completan el resto de los datos. Vamos a colocar. Grado académico que tiene. Se completa la información de las áreas de conocimiento. Se detalla la función que realizará en el evento, ¿no? Y acá, de la misma forma, vamos a, en este caso, adjuntar el CV como un documento. Y aquí se coloca la carta de compromiso. Una vez que ha cargado el documento, vamos a hacer clic en guardar. Y vemos que nos sale la alerta de que la región debe ser diferente a la de la entidad solicitando. Entonces, se tiene que cumplir. Como les mencionaba, ¿no? La plataforma nos avisa de las validaciones. Ya tenemos todos los campos completos. Sin embargo, es necesario detallar la información. Y que las validaciones sean correctas, ¿no? Vamos a colocar acá los gastos logísticos de operación. No que consideren. No, de repente estamos en presión de programas. Ustedes van a colocar, como les digo, la información correspondiente a sus propuestas. No, y acá tenemos en servicios de terceros. No, y acá tenemos una simulación. Vamos a ver el resumen por partida. Y el resumen por partida nos alerta, ¿no? De los porcentajes que no se están cumpliendo, ¿no? Que nos estamos excediendo en la distribución de los porcentajes por rubro señalados en la plataforma. Y no tiene que ir jugando, jugando hasta que finalmente se logra cuadrar. Aquí yo he logrado ajustar, ¿no? Vemos que al momento de hacer clic en el botón guardar, finalmente nos indica que la propuesta está lista para ser enviada. Enviada, ¿no? Porque ya se han cumplido, no solamente con completar todos los campos, sino con todas las validaciones y ya nos aparece el botón enviar. Entonces vamos a hacer clic en el botón enviar en estos momentos. Y aquí nos preguntan, ¿no? Si estamos seguros de confirmar el envío de la postulación, ya que una vez enviada no se podrán realizar modificaciones. Si nosotros estamos seguros de que queremos continuar, hacemos clic en que hemos verificado que nuestra postulación cumple con todos los requisitos de las fases del concurso. Y hacemos clic en enviar. Si tenemos dudas, podemos colocar cancelar. Y volvemos aquí a dar una última revisada. Pero en este caso vamos a hacer clic en enviar porque ya estamos seguros. Y vemos que el sistema valida nuevamente todos los campos. Por eso es que les decimos de que traten de no dejar a última hora, al último minuto, el envío. Y luego, finalmente, tenemos este mensaje de éxito que nos dice que se ha recibido nuestra postulación y que en breve estaremos recibiendo un correo de confirmación, el cual vamos a ver ahora. Vamos a ingresar en el correo para ver este correo de confirmación. Aquí nosotros hemos ingresado al correo. Y vemos aquí la notificación que nos llega desde el SIG, la notificación SIG, y nos envía nuestro formulario de postulación. Y acá nos indica que la postulación está completa. Nos dice cuál es nuestro número de registro, la fecha y hora en la que se envió la propuesta. Y nos señala que se ha completado el 100% de la postulación al concurso de organización de eventos. Y aquí tenemos el formulario de postulación que, como podemos ver, cuando ya se ha logrado el envío de manera correcta, es a colores y nos indica el número de registro y la fecha y hora del envío. Esta es la confirmación de que nuestra propuesta ha sido enviada de manera exitosa. Y les deseo mucha suerte. Gracias por prestar atención a este videotutorial. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.